Si estás viendo este vídeo, estoy segura de que quieres aumentar tu prosperidad, quieres aumentar tus ingresos, en general, quieres sentirte mucho más libre con tu economía, ¿verdad que sí? Bien, pues hoy te revelo un truco, un pequeño truco muy sencillo, donde únicamente vamos a utilizar dos ingredientes, y con ello conseguiremos atraer las energías del dinero a nuestro hogar. Es un ritual muy bonito, estoy segura de que te va a encantar, y sobre todo lo que más te va a gustar, obviamente, son los resultados que llegan muy pronto. Este ritual es ancestral, es muy antiguo, y da siempre resultados, ahora bien, necesita de ti tu intención, tu creencia, tu firme convicción. Si lo haces con esa seguridad plena, te aseguro que los resultados te van a sorprender muchísimo. Bien, antes de empezar con este ritual, te voy a revelar paso a paso cómo prepararlo, de hecho, te animo a que lo prepares aquí conmigo, pero antes comprueba que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita, porque solo así estarás siempre al día con mis vídeos. Recuerda que subo contenido todos los días, y es totalmente gratis suscribirse, simplemente YouTube siempre te avisa. Te voy a revelar este secretito, que es una técnica muy fácil, es algo sumamente sencillo, de hecho, considero que es uno de los rituales más simples que haya podido traer hasta el día de hoy, y da muy buenos resultados. Cambia nuestra suerte en cuanto a nuestra economía. Probablemente cuando termines de realizarlo, recibas alguna oportunidad económica, posiblemente sea un nuevo trabajo, mejor pagado, o te llame tu jefe para aumentarte el sueldo, puede que alguien te regale algo de un valor material importante, vas a sentir en general que eres mucho más dichoso con tu dinero. Ya lo vas a ver, ¿eh? Ya lo vas a ver, es increíble. Bien, te sugiero que antes de prepararlo, armonices el ambiente, lo consagres, ¿cómo? Pues, no sé, a través de alguna velita blanca, algún incienso, saumerio que conecte contigo, como el palo santo, o incluso, mira, yo te voy a enseñar esta varita, me encanta a mí el aroma que desprende, es el Nac Champa, me chifla este aroma, es espectacular, conecta muy bien conmigo. Ahora bien, claro, tiene que conectar contigo, no conmigo. Tú utilizas el aroma que mejor, vaya, el que te ayuda a elevarte. ¿Cómo lo descubrimos? Pues simplemente así. Cuando un aroma nos hace sentir mejor de cómo estábamos previamente, antes de encenderlo, pues ya está, ese es para nosotros. Es así como detectamos cuál nos beneficia y cuál nos ayuda a elevar nuestra frecuencia. Muy importante elevar nuestra frecuencia para que todo esto se nos dé. De nada sirve realizar estos rituales si lo hacemos desde una emisión vibracional muy bajita. Es decir, cuando sentimos emociones densas, tóxicas, negativas, cuando sentimos culpabilidad, tristeza, ira, todas esas emociones que no nos gusta, donde no nos sentimos bien, donde nos bloqueamos, porque esas emociones inevitablemente bloquean nuestros chakras. Con lo cual no estamos expandiendo nuestra energía. ¿Cómo evitar esto? Pues simplemente intenta realizar alguna técnica previa antes de realizar esto, como por ejemplo, irte a un recuerdo bonito de tu infancia. Esto es un truco que a mí me sirve de gran ayuda, y es irme, evadir mis pensamientos, distraerlos, con un recuerdo bonito de mi infancia que haya compartido con algún ser muy amado. O un recuerdo de hace poco tiempo, no necesariamente tienes que irte tan lejos. Esto es una técnica que te regalo, te ofrezco, y que te animo a que pongas a prueba porque funciona muy bien para elevar nuestra frecuencia. Verás como enseguida empiezas a transmutarla, por muy mal que te sintieras en esos momentos, y empiezas a sentirte bien. Empiezas a sentir esa paz, ese sosiego tan necesario para conectar con todo esto. Bien, bueno, pues si estás listo, quieres prosperar con tu dinero, empieza por confiar en ello, confiar en tu fuerza, en tu poder interior, y ahora sí, elementos que vas a necesitar hoy. Te he dicho, te comentaba que solo son dos, te lo he prometido y así va a ser. Canela, prosperidad, suerte, amor, abundancia, dinero, y además también fortuna. Azúcar, un gran magnetismo para potenciar nuestros rituales, rituales positivos. Esto nos ayuda a elevar la frecuencia allá donde lo ubiquemos. Purifica el ambiente y además lo eleva. Con lo cual, donde coloques azúcar, atraerás todo aquello positivo que necesitas en estos momentos. Y por último, como herramienta de trabajo, consigue o bien un billete de cualquier denominación y país, pero que esté en movimiento en estos momentos, no vale un billete antiguo. Si no tienes un billete, puedes optar por una monedita. Cualquiera, de cualquier tamaño, lo que puedas conseguir, incluso podrías utilizar uno reciclado. No tienes que salir a drede a comprarlo, no. No, nosotros aprovechamos estos elementos. Y una cuchara sopera. Entonces vas a doblar el billete hacia aquí. Uno, dos y tres. En caso de que sea una moneda, obviamente no la vas a doblar. La vas a colocar al fondo del frasco. El frasco sería muy bueno que previamente lo purificaras. Con algún saumerio, incluso podrías quemar una cañita de canela. Y con su humo, limpiar y purificar estas herramientas. Vale. Colocamos el billete al fondo de todo. Así. Y ahora sí, a partes iguales. Le vamos a agregar primeramente la canela. Vamos a llamar a las energías de la prosperidad. Esto funciona como un imán del dinero. Por ello se utiliza multitud de rituales para la prosperidad y la abundancia. Que es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a añadir una cuchara. Tiene que ser a partes iguales. Más o menos. Vale. Fíjate. Así. Una cuchara. Y lo vertemos sobre el billete. Que caiga sobre el billete y se impregne de estas propiedades que nos ofrece la canela. Dejamos caer. Vale. Y ahora vamos con el azúcar, que es un gran endulzante, atrae todo lo positivo. En este caso abrirá nuestros caminos para traer esas oportunidades y bendiciones económicas. Entonces cogemos una cuchara, así, y enterramos el billete y la canela con ello. Así. Y ahora vamos con el tarro. Listo. Ya lo tenemos. No lo cierres. No lo cierres. Ahora te explico por qué. Porque ahora tenemos que activarlo a través de una oración que te voy a revelar. Lo que vas a hacer es colocar el tarro entre tus manos y vas a repetir conmigo la siguiente oración. La puedes decir en voz alta o mentalmente. Con esta mezcla de canela y azúcar atraigo riqueza y abundancia a mi vida. La prosperidad me rodea y me encuentra donde quiera que vaya. Ahora solo te queda colocar tu tarrito de la prosperidad en un lugar especial de tu casa. Sabrás muy bien dónde ubicarlo, estoy segura. Cada uno de nosotros tenemos lugares distintos. Entonces, escoge el que mejor conecte contigo. Yo te sugiero que lo coloques, en el caso de tener un pequeño altar, ubicarlo ahí, en la zona de la esquina de la abundancia, que es la zona del Feng Shui, que es al fondo de todo, a mano izquierda, a la última esquina de tu casa. O también podrías ubicarlo en la mesilla de noche de tu dormitorio. Sería el lugar ideal, porque durante la noche emitimos una energía muy especial y muy poderosa. Con lo cual, estaremos conectando directamente nuestro talismán del dinero. Si lo haces con fe, lo haces con mucho amor, con convencimiento, te aseguro que los resultados llegan de inmediato. Ahora bien, ¿cuánto tiempo te va a durar este tarro? Te puede durar todo el tiempo que tú desees, hasta que veas que los elementos ya se empiezan a poner mohosos. ¿Cómo lo vas a utilizar? Esto, un mes, te va a garantizar la atracción de energías positivas a tu hogar. Entre ellas está la armonía, la paz, el dinero, la abundancia y también el amor, que es fundamental, ¿no? La energía del amor para que todo fluya. Cuando transcurra un mes o sientas que sus energías han perdido un poco de poder, lo único que vas a hacer es cargarlo con tu intención. ¿Cómo hacerlo? Con la oración que te he revelado, vas a abrir tu tarro, solo lo vas a abrir cada vez que lo necesites cargar. Lo vas a tomar en tus manos y vas a repetir la oración que te he facilitado antes, con intención y tres veces. Lo cierras y lo vuelves a ubicar en ese lugar donde tú más desees. Ya verás, esto es una auténtica maravilla, ya verás como a partir de que lo coloques ahí, sentirás que empiezan a entrarte bendiciones a tu vida como por arte de magia. Y no necesariamente estando dentro de tu hogar, no. También cuando salgas allá afuera, posiblemente encuentres un nuevo empleo mejor pagado o aquello que hasta ahora se resistía, empezará a llegarte sin esfuerzo. Es increíble el efecto que da. Tú solo debes confiar en ello y depositarle el amor que se merece. Ahora, para decretarlo todos juntos, para activarlo, vamos a escribir en comentarios, yo confío. Vamos a depositarle esa fe necesaria para que esto fluya a nuestro favor. Espero de todo corazón que este ritual te haya gustado. Comparte este talismán con más personas, estarás ayudando muchísimo. Recuerda que cuando ayudamos, el universo inevitablemente siempre multiplica nuestras bendiciones. Y por último, no olvides suscribirte. Mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.